El cántico que mucho le gusta a ustedes, desde aquella noche que en verdad le conocí. Desde aquella noche que en verdad le conocí, yo he sentido una emoción que no puedo describir. Jesús tan maravilloso, el sentirlo a él aquí, yo no pude soportar esa gana de llorar. Él es Jesús, él me perdonó todos mis pecados. Y ahorrado soy, él nos quiere a todos y sin distinción. Amado en verdad, y feliz será. Desde aquella noche que en verdad le conocí, yo he sentido una emoción que no puedo describir. Jesús tan maravilloso, el sentirlo a él aquí, yo no pude soportar esa gana de llorar. Él es Jesús, él me perdonó todos mis pecados. Él es Jesús, él me perdonó todos mis pecados. Él nos quiere a todos y sin distinción. Amado en verdad, y feliz será. Amado en verdad, y feliz será. Gloria al Señor